¿Qué es la convocatoria de la convocatoria? ¿Qué es la convocatoria de la convocatoria de la convocatoria de la convocatoria? ¿Qué es la convocatoria de la convocatoria de la convocatoria de la convocatoria? ¿Qué es la convocatoria de la convocatoria de la convocatoria? ¿Qué es la convocatoria de la convocatoria de la convocatoria? Y ellos dijeron, bueno yo les aumento un centavo, entonces no hay negociación cuando en realidad es casi como hacerse la burla de nosotros pidiendo 10 centavos de dólar, alejándonos inclusive de la ley 1098 que nos rige y en su reglamento dice claramente cómo se va a determinar el precio para este segundo periodo. no ha sido tomado en cuenta nuestros reclamos, nuestros argumentos. Justamente nosotros estamos analizando el tema de la ruta porque la planificación inicial era llegar hasta el Cristo y todavía estamos con esa opción, pero lamentablemente mover trastores desde 100 kilómetros, 150 kilómetros, nos está costando un poco de unos 300 trastores mínimamente con maquinaria, que estamos hablando un poco más de 3 kilómetros de distancia que van a ocupar, pero es seguro que salimos y posiblemente lleguemos hasta Montero y se da la oportunidad de llegar hasta Santa Cruz. Estamos empezando los trastores a salir desde las 6 de la mañana de la zona norte, tenemos una parada que va a ser a las 8 y media en la zona de Minero y de ahí una hora más hasta las 9 y media, 10 de la mañana pensamos llegar a Montero. ¡Gracias!